bueno ya eres idus de marzo nueva misión que desbloqueamos vamos a ver cómo nos van esta bastante complicadita las misiones pasadas muchachos amar como nos van a estar abril abril aunque los muchachos la abren hágale 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 estoy haciendo mejores vamos para adelante está listo listo muy bien muy bien nada 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 esto romper matear uno con dos hay muchachos vamos 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 quieta hay quieta hay que hora oscura acá quietos 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 volum곳 одно tenemos la caón ¿cuál que habéis adding todo estos minutos!? Element a la palabra Sigue serem y listo de punida mixes stop! ¡idir Разatchito! ¡Estan consegu evolucionando! ¡Espera! perro perro hombre muchachos 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 vengan acá vengan para acá venga para acá listo 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 avanzando hay quien la mató hay veces que la han matado captúrala no venga listo Pégales, pégales, pégales ahí. ¡Ay, nos dimos a nosotros! ¡Ay, sí, yo sí soy imbécil, hombre! ¿Listo? Listo, listo. Ya les doy las órdenes. Ya les doy las órdenes, muchachos. Despejar, despejar. Despegan esa mierda. Yo voy a con los civiles, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Civil, 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 listo. No tengo, ya lo tengo. ¿Qué vamos allá? Perfecto, perfecto, listo. Todo bien, muchachos, todo bien. Ustedes son mejor, listo. Vamos, mira cómo vamos a la misión. Vamos a la misión. Esto rescató a... ¡Ah, guay, puta! Mataron un civil, hermano. ¡Puta! ¿De dónde? Ya nos mataron un civil, güey. ¡Ah! ¡Vamos en y clear! ¡Concern! ¡Movir in! ¡Opening on the left! ¡Opening on the right! ¡Los clear over here, boss! ¡Mite pick out! ¡Vamos en! ¡Opening on the left! ¡Vamos en mi camino, sir! ¡Vamos! ¡Vamos en! ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¡Hasta puta! ¿Quién está? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!